Ay, Dios mío. Me siento sola y sin apoyo. Esta es una parte de mí que no es todos los días donde me siento sola y sin apoyo. Hay días, hay días en los que me siento así, me siento sola y sobre todo sin apoyo. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy. Quiero primero decirte de que no estás solo, que es lo que me digo cada momento. A veces miro y con las redes sociales, no sé si te pasa, y entras al Facebook, miras y dices, pero me siento sola. Miro y digo, wow, tengo 4,992 amigos y 200, 300 solicitudes de amistad. Y por donde voy, hola, María Inelda, ¿cómo estás? Ay, con la famosa María Inelda. Pero realmente me siento sola y sin apoyo. Y tengo 4,992 amigos. Hola, ¿cómo estás, Elías? Entonces, es un sentimiento, es algo que se sale fuera de mí, que me pone como impotente. Entonces, de eso precisamente quiero hablarte hoy. ¿Por qué estoy hablando hoy otra cosa que veo que cuando yo coloco eres de los que siente escasez, eres de los que siente pobreza, eres de los que siente tristeza? Yo también siento, vuelvo y insisto, no me contestas, no hay una respuesta. Y digo, pero ¿qué estaría haciendo mal? Hay algo que yo estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que no encuentro ese apoyo. Entonces, hoy precisamente voy a hablarte de qué es lo que siento a pesar del entorno, a pesar de que tengo tantos amigos, y me gustaría. Y me gustaría, vuelvo e insisto, si eres de los que en este momento se siente solo y se siente sin apoyo, pues entonces te invito a que estés conmigo en este video. Y si no, pues bueno, te agradezco mucho y creo que no alcanzaste ni siquiera a ver la despedida. Pero, sin embargo, me gustaría, la mecánica de esto va a ser la siguiente. Primero voy a hablar acerca del tema o te voy a dar tres recomendaciones para cuando te sientas solo y sin apoyo, porque este es un sentimiento con el que nos levantamos todos los días, es normal. Segundo, te pido el favor, es que me estaba acomodando, me estaba acomodando aquí en la silla. Ay, este, no he podido con esto. Ok. Me gustaría que me ayudaras a compartir el video, compartir el video, porque yo siento, me siento, digámoslo así, sola, pero también me he dado cuenta, bueno, me deja publicar la configuración de esta publicada, digáte, no puedes compartir en la biografía. Ok, yo no puedo publicar, si ustedes me ayudan a publicar, si se puede y si no, está bien. Voy a hacer primero el tema y luego al final vamos a trabajar las preguntas y vamos a, si tienen inquietudes, las van escribiendo y en la medida que veo las preguntas, entonces las vamos respondiendo. Entonces, lo que vamos a trabajar es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de no apoyo, me siento sola y sin apoyo. Primero, vamos a establecer por qué es que nos sentimos solos y sin apoyo y cuál es sol. Primero, vamos a ver por qué me siento así, para qué me siento así y cuál es la solución o cuál es ese mensaje de mi cuerpo que me siento sola y sin apoyo. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos y sin apoyo? Sí, yo me voy al pasado porque nos desconectamos de nosotros mismos, porque hay una desconexión y yo estoy buscando la aprobación y estoy buscando el apoyo de los demás cuando a nivel personal yo no me he dado ese apoyo. Entonces, el problema radica en que yo, María Imelda Cardona, no me estoy apoyando, yo, María Imelda Cardona, se alejó de mi ser, se alejó de la esencia de María Imelda por estar buscando apoyo en el esposo, a la esposa, en los hijos, en el papá, en la mamá, en los amigos y tengo 4,992 amigos y 8,000 me gustas en la página, tengo, digamos, más de 12,000 personas que están, digamos, en las redes sociales y solamente te estoy hablando de Facebook, no te estoy hablando de las otras redes. Y sin embargo, me siento sola. ¿Por qué? Porque yo, María Imelda Cardona, me abandoné. Esto mismo que yo estoy hablando, lo único que yo estoy haciendo es, siempre se necesita un loco, siempre se necesita alguien que sea capaz de decir que se siente sola y siempre se necesita alguien que sea capaz de decir lo que está sintiendo. La mayoría se esconde y la mayoría quisieran ver el video, pero no en vivo, porque María Imelda mismo dice, hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Lías, ¿cómo estás? María Imelda siempre los pone al descubierto. Eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, ¿por qué te sientes solo y abandonado? ¿Por qué te sientes solo y sin apoyo? ¿Por qué te desconectaste de tu esencia, de tu ser? Entonces, cuando yo me levanto por la mañana y digo, ay, qué soledad, es que mi hijo no lee el libro. O sea, mi hijo no ha leído el libro. Ay, no, mi esposo no ha leído el libro. Mis amigos no han leído el libro. ¿Y cuál es el problema? La pregunta es, ¿para qué hiciste el libro? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es ese propósito de hacer lo que haces? ¿Para satisfacer a los demás o para satisfacerte tú? ¿Para que tú te satisfagas? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, en la medida en que yo empiezo a hacerme la pregunta, ok, me siento sola, triste y abandonada, si la apoyo. La víctima, la sufrida, la pobrecita, la, no, pues es horrible, esperando que me apruebe. Entonces, ahí estoy trabajando, lo que necesito es empezarme a aprobar, lo que necesito es empezarme a acompañar, lo que necesito es empezarme a apoyar y a, sobre todo, una de las cosas es a valorar cada instante que tengo, cada cosa que tengo y empezar a pensar y a sentir que tengo un Dios, que tengo, que yo no estoy sola, Marlene Melda Cardona no está sola, Daniel H. Insauraldi, Insauraldi no está solo, Elías no estás solo, no estás solo, tenemos a ese ser superior, tenemos a Dios, a Dios, lo que pasa es que el problema es que nos separamos de Él, nos, como que pensamos que está, como en el, no sé, yo no estoy diciendo que somos Dios, yo estoy diciendo que tenemos a Dios, que somos parte de Dios. Es como decir, esto es un vaso de agua y si yo saco una cucharadita de agua no quiere decir que yo sea todo el vaso de agua, yo simplemente contengo una parte del agua. Entonces, dentro del agua, dentro del agua hay una energía y esa energía la llamo Dios y esa energía está dentro de mí, está dentro, yo soy parte de ese Dios, yo soy parte de ese universo. Entonces, la primera recomendación es, como siempre lo he dicho, reconozco y acepto que soy, que me siento sola y sin apoyo. Ese es lo primero. Cuando usted escucha a su mujer diciendo, es que usted no me apoya, es que, ¿cuántas veces las mujeres utilizamos eso? Es que usted no me apoya, es que usted no hace lo que yo le digo. ¿Cuántas veces escuchamos todo el tiempo usted no? Bueno, yo no sé por qué, pero a mí me parece que esto se ve como oscuro. A ver. No lo veo. Lo que pasa es que me veo, en el frame me veo oscuro. Bueno, entonces, ¿cuántas veces vos no escuchás a tu esposa? Es que me siento sola, es que usted no me apoya, es que me siento muy sola, es que usted no me apoya. Entonces, el primer paso es reconocer que yo estoy diciendo, obsérvate cómo hablas, obsérvate cómo estás diciéndole a tu marido y le estás echando la culpa a tu marido de lo que te pasa. Obsérvate cómo le estás echando la culpa a tus clientes de lo que te pasa. Obsérvate cómo es que tú te estás abandonando. El primer abandono empieza por mí. Yo me siento sola porque yo me abandoné. Yo abandoné a esa niña que estaba, no sé, hace años. ¿Cuánto hace que yo no acompaño a esa niña interior? Todos tenemos un padre, una madre y un hijo. Todos tenemos una mente, todos tenemos un corazón y todos tenemos un hijo. El que se siente solo normalmente es el hijo, porque su padre, que es la mente, una mente loca, que está buscando en el afuera, que está buscando en las redes sociales, que está buscando en que llegue otro que le diga, venga que lo voy a apoyar, venga que... No, no, no es así, no es afuera, es al contrario, es dejar de buscar afuera y empezar a decirme, ok, Marimeida, te sientes sola, tengo una conversación conmigo, te invito a que tengas una conversación contigo y le digo una cosa, hablar solo no es malo, hablar solo es hablar contigo. A veces me voy a caminar y me encanta hablar sola, me encanta sentarme debajo de los árboles, escuchar los pájaros y empezar a hablar conmigo. ¿Cuánto hace que no hablas contigo? ¿Cuánto hace que no te dedicas media hora a caminar solo sin escuchar música? Porque cuando escuchas música te sales de ti, cuando estás siempre buscando compañía, estás siempre con esa necesidad de buscar en el afuera. Entonces, vamos a ir mirando las tres recomendaciones. Entonces, primero, busca de Dios, Dios eres parte esencial de esa energía de Dios. Para mí, Dios es energía y para mí Dios existe. No lo veo, como no veo la energía, ustedes solamente ven el brillo de la luz, pero no ven la energía como tal. Así, Dios, Dios es energía. Entonces, lo primero, empiezo a reconectarme con ese ser, a reconectarme en esta agua. Me tomé un traguito de agua, pero en el traguito de agua contiene todo. Esa soy yo, yo soy parte del todo, yo soy parte de ese universo. Entonces, y aquí hay para todos, aquí hay agua para todos. Entonces, entender que hay abundancia. Hay abundancia para todos. Segundo, empezar a tener conversaciones, pero contigo, conversate, conversate. O sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, cuál es el apoyo que necesitas. Empieza a escribir. Vuelvo e insisto, yo les recomiendo o yo te recomiendo tomar la libreta. Toma la libreta y empieza a escribir. Cuando tú escribes, el cerebro te presta el 35% más de neuronas, ¿sí? Y esto de sentirte solo son programas que tienes ancestrales porque te abandonaste hace muchos, muchos, muchos años. Pero no me voy a enredar con eso, solamente voy a aclarar aquí y ahora. Porque este es, escribe, ¿qué me hace sentir sola? ¿Qué me hace sentir sola? ¿De quién necesito apoyo? Ok, hay una cosa. Hay personas que tienen el esposo, que tienen los hijos, que tienen perro, que tienen todo y se sienten solos. Hay personas que no tienen nada y se sienten acompañados. Entonces, el tener la riqueza como tal, las cosas físicas como tal, mira, yo me pongo a mirar y yo digo todo, todo, todo lo que tengo, pero me siento sola. Entonces, quiere decir que si te sientes sola es porque te abandonaste. Entonces, ¿cuál es la primera manera de reconectarme? Entonces, tercero, reconectate. Y cuando hablo de reconexión, quiere decir, recuerda quién eres. Recordar es conectar esta mente con el corazón a través del hijo. Entonces, yo conecto lo que yo pienso con lo que yo siento a través del hijo, pero no de afuera, sino a través de lo que yo pienso, yo hablo conmigo y me conecto con mi corazón. Eso es reconectar, este es reconectar, es reconocer lo que yo soy, lo que yo siento y empiezo a hablar conmigo. Entonces, el cuarto paso es empieza a hablarte y empieza a cuestionarte, empieza a escribir, me siento solo, porque me siento solo, que me hace falta. Y esa misma, lo mismo que vas escribiendo, es como si empezaras a hacer, vuelvo, vuelvo, insisto, el padre es el que piensa que se siente solo, que se siente abandonado, porque siempre está buscando en el afuera. Entonces, empiezo a mirar y empiezan las respuestas cuando el que responde, pongámoslo así, es el hijo, el que está respondiendo, que se siente solo. Es como si pudieras conectarte con otro ser y empezar a hablar con ese otro ser, que eres tú mismo, y empiezas a hablar. Te van a decir, oíste, vos hablas solo, vos estás loca, o qué, mira, estás saliendo de la, Marimel me volvió loca. Hablas sola todo el día. A veces me da pena porque cuando me voy a, que me siento sola, me voy a caminar, esa es otra recomendación. Camina, si tienes perro, saca tu perro, si no tienes perro, vayas de solo, pero camina y en la, en la, en el caminar empieza a hablar sola. Te me da risa porque a veces voy caminando y eso es una conversación, yo mismo hablando sola, pero, pero me trae satisfacción porque es cuando hablo, es el hijo que habla, porque el padre lo abandonó por estar buscando por allá afuera lo que no se le ha perdido y la mamá se quedó triste y sola y abandonada porque no hay una comunicación entre el padre y la madre y el hijo, no saben lo que quiere. Si es, 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 es así, yo lo vivo así y eso es lo que estoy entendiendo. Hablar contigo, pero hablar, no pensar, porque el pensamiento es el padre que queda solo, es, es la recomendación. Es, yo voy a empezar a hablar conmigo, cuando yo empiezo a hablar conmigo, yo no me siento sola, yo me siento súper acompañada, yo en este momento estoy hablando conmigo y me encanta, me encanta hablar conmigo. Por eso hago estos videos, porque yo me estoy hablando, yo me estoy enseñando qué es y cómo solucionar tantos problemas. Hoy estoy solucionando un problema de me siento sola y sin apoyo, pero me estoy hablando, me dejé de concentrar en que si me contestan, que si no me contestan, que si comparten el video, que si no me lo comparten, que si me dan me gusta, que si no me dan me gusta, que si hablan bien, que si no hablan mal. Dejé de enfocarme aquí en el afuera y empecé a concentrarme, empecé a decirme qué es lo que yo quiero, qué es lo que María Inelda quiere, cómo satisfago a María Inelda. A María Inelda le encanta hacer estos videos porque es la única manera que ella misma se conecta, porque cuando ella habla, está hablando el hijo. No, 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 no. Bueno, entonces hagamos una cosa, yo estoy, voy a terminar de hacer el video que hago a las 11 y 11 y entonces cuando usted llegue me llama. No, 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 que ya lo voy a, no, ya lo voy a terminar. Son las 11 y 38. Ah, bueno, listo, a las 12 me llama, listo. En 15. Ah, bueno, listo, en 20 minutos está perfecto. Bueno, pues, bueno, que estés bien, chao. Bueno, entonces, hay una canción, si te sientes, mira, mira las canciones que me encantan. Eh, ¿cómo era que es? Si te sientes sola, llama cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. Eh, el sentirse solo, pero no, no hay, no hay que llamar a, en mi conciencia, si yo me siento sola, no tengo que llamar a, a otro. Eh, porque, bueno, las canciones, pues, eso es lo que vende, precisamente, si te sientes sola, llámame a cualquier hora y toda mi vinga la pongo a tus pies. Es una canción de reggaetón y, y es, llámame a cualquier hora y sé infiel, pero es que peor todavía, más soledad voy a sentir. No estoy diciendo que eso sea malo o bueno, simplemente estoy diciendo, si te sientes solo, llámame a cualquier hora, pero llámame, quiere decir, me voy a llamar y voy a acompañarme y voy a empezar a conectarme. Entonces, para resumirte, eh, lo que vi, eh, en este momento es que, eh, te di cinco recomendaciones para, eh, para solucionar un problema de soledad. Ah, así me va a quedar este video, cinco recomendaciones para solucionar un problema de soledad. Tema, es que me acordé la canción, si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. Entonces, cinco recomendaciones para solucionar un problema de soledad. Primero, Dios es energía, Dios está, eh, está contigo y nunca estás solo. Tienes que creerlo, creer que así como existe la luz que no la ves, existe Dios. Esa es la primera recomendación. Segundo, empieza a, a, a centrarte en el aquí y en el ahora. Deja de estar en el pasado, deja de estar en el futuro, concéntrate en el aquí y en el ahora. Tercero, reconectate. Reconectar es pensar, sentir y hablar. Reconectar, reconectar es recordar quién eres. Se te olvidó, te abandonaste. Entonces, reconectate con ese ser que, maravilloso, con ese ser que eres y empieza a reconocerte. Cuarto, empieza a hablarte, empieza, camina contigo. No tienes que llamar a nadie, camina solo. Camina solo, es rico caminar solo, es rico darse un paseo. Sal a caminar ya, vete sola y empieza a hablar como una lora. Te van a decir, mira, ahí va la loca María y me da, sí, qué, cuál es el problema. Con mi locura estoy bien, con mi locura estoy feliz. Camina y empiézate a hablar. Escribe, escribe, ¿por qué te sientes sola? ¿Qué pasa que te sientes sola? ¿De quién necesitas apoyo? Y esas respuestas, cuando le dices a tu esposo es que tú no me apoyas, ¿sabe quién no se apoya? Usted. Cuando le dice a sus clientes es que ustedes no me apoyan, ¿sabe quién no se apoya? Usted. Todo lo que usted le dice al otro es para usted. Entonces, es conectarme hablando. Se habla, es la garganta. La garganta es el medio de comunicación entre el padre, que son los pensamientos, y la madre, que son los sentimientos. El corazón es la madre de nosotros. Estamos haciendo un trabajo de reconectar la mente con el corazón. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y, finalmente, quedé conectada. Listo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Ya. Fíjate que tuve la capacidad, digamos, de concentrarme y dejar de mirar a ver si ustedes me aprobaban, si me hablaban, si no me hablaban. No sé si se quedaron, no sé si tengo vista, no lo sé, no lo sé. Y no me importa. Y quiero, de verdad, de corazón, solamente quiero reconocerme a mí y enseñarte cómo lo hago en público. Si te sirve, me encanta. I love you so much. Y si no, OK. Todos los días voy a hacerlo porque necesito tener una reconexión con María Imelda. Y todo lo que yo siento, definitivamente, todo lo que yo siento, muchas personas lo están sintiendo. Y lo que pasa es que, de pronto, no lo dicen porque les da pena o por las razones que sea. Pero, bueno, ahora sí voy a mirar a ver quién está por aquí. Daniel, hola, Daniel. ¿Cómo estás? Dime qué aprendiste hoy. ¿En qué te pude ayudar? Y si esas cinco recomendaciones para solucionar un problema de soledad y de una falta de apoyo que sirvieron. Y lo más importante, empiézalas a aplicar. Empieza a decir, voy a hacer esto, no estoy sola, estoy con Dios, estoy acompañada. Y empezarme a conectar conmigo. Elías, cuéntame cómo te pareció. Vi que algunos compartieron el video. Muchas gracias por compartir el video. Muchas gracias por compartir el video. Mira que voy a hacer una, voy a hacer una, voy a hacer un concurso. De un concurso para las personas que más, para, para la, entre las personas que más, entre las personas que más me compartan. Les estaré haciendo, les voy a hacer un regalo. Voy a mirar qué es el regalo que voy a hacer para eso. Bueno, finalmente, te invito a que seas parte del lanzamiento del libro. Va a ser online el día 15 de junio a las 11 y 11. Hoy ya es el día 15 de junio, hoy ya es el día número 37 del reto de los 45 días. En 45 días he ido creando unas redes neuronales que son bien fuertes. También te invito a que seas parte de los 45 días. También te invito a que seas parte de este reto, a que todos los días podamos afianzar más esas redes neuronales. Y el 15 de junio a las 11 y 11 vamos a estar, les voy a dar 4 técnicas de visualización cuántica y cómo hacer todo posible e inventar tu futuro. Adicional, te voy a dar una hora conmigo personalizado gratis. Bueno, no es gratis. Lógicamente está dentro del paquete, pero es adicional. También a las personas que se lean el libro completo, esa es, a las que les voy a dar una hora gratis. Si no te has leído el libro, primero te lees el libro y después te doy la hora. Sé que a muchos no les gusta leer, pero les voy a decir una cosa. El leer es la primera, si no la mejor forma de hacer gimnasia mental. Vuelvo e insisto, leer es la mejor manera de hacer gimnasia mental y de reprogramar esa mente de soledad, esa mente de tristeza, esa mente de sin apoyo. Todo el que le diga, mejor dicho, me encantaría a ustedes los esposos que las mujeres les digan, ay, es que usted no me apoya, es que me siento sola. Dígale, lea, lea y lea. Reprograme su mente, porque creo que tienes un pequeño problema. Tienes que leer. Así que los invito a que se lean este libro. Todo es posible, inventa tu futuro, donde vas a aprender a reconectar la mente con el corazón. Por aquí tengo la imagen, pero bueno, no importa. Mira, reconecta tu mente con el corazón. Reconectate. Reconectar la mente con el corazón es recordar quién eres. Esa es la tarea. Y, finalmente, muchas gracias. Vamos a ver qué comentarios me hicieron. Hola, Pietro, ¿cómo estás? Elías, cuéntame qué aprendiste. Saludos desde Honduras. En Honduras tengo un amigo que se fue la semana pasada para Honduras. Honduras, quiero ir a Honduras. Me dicen que hay unos lugares muy lindos en Honduras. Bueno, veo que no tengo muchos comentarios. No sé si les interesa hacer algún comentario. ¿Qué aprendieron hoy? Me encantaría que me lo dijeran. Y si no me lo dicen, de igual manera, mañana voy a seguir en el reto, porque el reto es con marielmeldacardona.com, que soy yo misma conmigo misma. Y esa es realmente la conexión que estoy haciendo. De igual manera, te invito a que seas parte porque es una manera de ayudarte a reconectar contigo y hacer que todo sea posible para ti. Lo que quiero en este reto de 45 días es que aprendas a que todo sea posible para ti. Y puedas inventar tu futuro y dejar esos programas de soledad, esos programas de abandono, esos programas de no apoyo, porque el mejor apoyo es el tuyo, el mejor apoyo es entre ti. O sea, no hay otro apoyo mejor. Si yo me apoyo, todo está perfecto. Creo en mí, cree en ti, cree que lo que tú eres, cree que eso que tienes para darle al mundo es lo que vale realmente. Y no empieces a esperar la aprobación del otro. Con esto te dejo y te invito a que seas parte de este reto de los 45 días. Debajo del video te voy a colocar también el formulario para que te inscribas y te lleguen todos los días los videos vía correo. Bueno, nos vemos. A las personas que compartan, los voy a contactar vía mensaje privado. Para inscribirlos en un concurso que voy a hacer y les estaré hablando sobre qué o de qué se trata este concurso. Bueno, nos vemos y que estén muy bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.